Bueno mi gente, acabo de llegar a Río Hacha Así que nos veremos por acá Chao, nos vemos Aquí mi gente desde el malecón de Río Hacha Comprándome una hermosa mochila Miren que linda Está espectacular, les mando muchas saludas Bueno mi gente, aquí Al final del malecón Miren, está la Virgen Que guía todos los navegantes Y allá Al fondo se ve el mar Lástima que acá en la oscuridad no deja verlo muy bien Pero estoy acá al fondo del mar Hay unas prisas deliciosas El mar acá Es bastante fuerte Las olas Bueno, les mando muchas saludas Se me cuidan, los amo mucho Chao, nos vemos Miren el vestidito tan hermoso Que le compré a Megan Trae su alaquita Miren las sandalitas Una, dos, tejido a mano Y no sé por qué el agua gira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como engrida Como altanera Opa Opa Opa